El Indiana Jones egipcio anuncia un documental Cleopatra para competir con el de Netflix. El destacado arqueólogo egipcio Sayawas, todavía con su gorra de Indiana Jones, anunció el lanzamiento de un documental sobre Cleopatra el mírcoles, el mismo día que Netflix lanza una serie similar que ha desatado la ira de los espectadores egipcios por el color de la piel de la actriz que le interpreta, que es negra. El documental de una hora y media de duración se describe en el canal de YouTube del director Curtis Ryan Woodside como una narración de la historia de la verdadera Cleopatra. Ya que la elección de Netflix de elegir a su Cleopatra con una actriz negra provoca reacciones apasionadas en Egipto durante semanas. Comillas Cleopatra era negra. En primer lugar, no tengo nada en contra de los negros. Pero estoy afirmando los hechos, mira a las reinas macedonias, ninguna de ellas era negra. Insiste el señor Abars en este documental. El Ministerio de Antigüedades de Egipto ya se había hecho cargo del caso, asegurando que Cleopatra tenía piel blanca y rasgos helenísticos. Las redes sociales y los medios egipcios se encendieron apenas se difundió el tráiler de la reina Cleopatra de Netflix. Producido por Hada Pinkett Smith y presentado como basado en reconstrucciones y testimonios de expertos. Una petición online, titulada Detengan el documental de Cleopatra en Netflix por manipulación histórica, obtuvo más de 40,000 firmas. Y, en un país donde las voces piden que Netflix sea prohibido por contenido considerado ofensivo para Egipto o sus valores familiares. La diputada Saboura al-Sayed pidió al Parlamento por enésima vez que prohibiera la plataforma. Regularmente en Egipto, internautas y comentaristas denuncian campañas, principalmente de grupos afroamericanos, que afirman un origen negro africano de la civilización faraónica. Cleopatra pertenecía a la dinastía macedonia de los Lagides, descendiente del general Ptolomeo que se convirtió durante la división del imperio de Alejandro Magno, el rey de Egipto. Si la leyenda dice que la reina nacida alrededor del año 69 a.c. era de una gran belleza, su apariencia y el color de su piel siguen estando en gran medida sujetos a interpretación. En 2009, un documental de la BBC ya aseguró que tenía sangre africana sin despertar polémica.